Cuando pienso en la frase, un descanso reparador, no puedo dejar de pensar en mi amigo Juan, quien a pesar de llevar una vida repleta de responsabilidades y desafíos, siempre había una luz en sus ojos, un optimismo inquebrantable. Sin embargo, hubo un momento de su vida donde esa luz desapareció. Un error que cometió lo llevó a alejarse de esos momentos en los que, a pesar de los desafíos externos, sentía una paz interna que sobrepasaba todo entendimiento. Aquellos momentos no eran producto del azar, eran el fruto de un corazón entregado en oración y devoción. El error que cometió, al igual que muchos de nosotros, fue pensar que podía mantener ese estado de gracia y paz sin tener que alimentarlo constantemente. Pensó que una vez alcanzado cierto nivel de espiritualidad, podría mantenerlo sin esfuerzo. Sin embargo, la espiritualidad, como cualquier relación, requiere dedicación y atención constante. Juan tuvo que comprometerse a reconstruir su relación con Dios. Comenzó a apartar un tiempo especial cada día, incluso si eran solo unos pocos minutos para conectarse con el Señor. Estos momentos se convirtieron en una fuente de rejuvenecimiento, un oasis en medio del desierto. A medida que pasaba el tiempo, quienes rodeaban a Juan notaron un cambio en él. No solo parecía más descansado físicamente, sino que había un brillo renovado en sus ojos, una chispa de esperanza y de fe. Su esposa, al ver el cambio en él, le preguntó cuál era su secreto. Juan simplemente sonrió y respondió, he aprendido a descansar en el Señor. Querido hermano, este relato nos enseña una lección valiosa. El verdadero descanso no se encuentra solo en el sueño físico, sino también en la conexión profunda con nuestra fuente espiritual. Así como el cuerpo se desgasta y necesita recargar energías, nuestra alma también necesita ser nutrida y renovada. Y no hay mejor lugar para encontrar esa renovación que en la presencia amorosa y constante de nuestro Creador. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 40, verso 29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. En nuestra cultura moderna, donde el ritmo acelerado y las constantes distracciones parecen ser la norma, nos encontramos inmersos en un ciclo incesante de agotamiento. Las luces de las pantallas, las notificaciones interminables y la presión de mantenernos siempre conectados, nos alejan del descanso genuino. A menudo, el sueño que logramos es superficial y nos despertamos sintiendo que no hemos recuperado nuestra energía por completo. Sin embargo, en medio de este agitado paisaje se encuentra una verdad eterna. Nuestro ser no solo se compone de un cuerpo físico, sino también de un alma que busca significado, propósito y paz. Por mucho que intentemos desconectar de nuestras preocupaciones y presiones diarias a través del sueño físico, si nuestro espíritu está inquieto, nuestra mente y cuerpo también lo estarán. La Biblia nos enseña sobre el Shabbat un día de descanso. Este no es solo un mandamiento, sino también una invitación a reconectar con nuestra esencia y con Dios. Más allá del reposo físico, el Shabbat nos brinda una pausa para nuestro espíritu, un momento para sintonizar con el Creador y ser renovados por su presencia. Juan, a través de su experiencia, descubrió que el sueño reparador no se trataba simplemente de acostarse temprano o de contar ovejas. Se trataba de sumergirse en la presencia de Dios, de abrir su corazón a la paz que sólo Dios puede proporcionar y de permitirse ser envuelto por ese amor incondicional. Al descansar en Dios, no sólo buscamos un refugio para nuestras preocupaciones o un respiro momentáneo del caos. Buscamos y encontramos una cura profunda para las heridas de nuestro espíritu. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ofrece un espacio sagrado de renovación. Aquí, las preocupaciones mundanas se desvanecen y somos recordados de nuestra verdadera identidad como hijos e hijas amados del Rey. Para obtener un sueño verdaderamente reparador, es esencial que invitemos a Dios a ser parte de ese proceso. Al dedicar tiempo a la oración antes de dormir, al meditar en su palabra y al abrir nuestro corazón a su presencia, permitimos que su paz trascienda nuestra mente, cuerpo y espíritu. Es en ese estado de entrega total donde encontramos el descanso genuino y profundo que nuestras almas anhelan. Querido hermano, te invito a hacer una pausa y elevar tus pensamientos y tu corazón al cielo. La oración no es sólo un acto de devoción, sino una oportunidad para conectarte, encontrar guía y paz en la presencia de Dios. Tómate un momento, cierra tus ojos y permite que la dulce comunicación con el Creador te llene de esperanza y fortaleza. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta nueva noche que nos das, una oportunidad más para descansar en tu presencia. Cada anochecer es un testimonio de tu gracia y misericordia y me recuerda que a pesar de mis fallas e imperfecciones, tu amor por mí permanece constante. Reconozco que a menudo me sumerjo en las preocupaciones y el ajetreo del mundo, olvidando que tú eres mi verdadero refugio y descanso. En medio de la tempestad de la vida, en vez de buscar tu rostro y tu guía, me pierdo en mis propios esfuerzos, olvidando que es en tu presencia donde encuentro paz y serenidad. Señor, te pido perdón por las veces que he dejado de lado mi comunión contigo, por permitir que las distracciones y preocupaciones de este mundo ocupen el lugar que tú deberías tener en mi corazón. Reconozco que sin ti mi vida carece de propósito y dirección. Ayúdame, Dios, a recordar que el verdadero descanso se encuentra en ti, que no es simplemente un cese de actividad, sino un reposo profundo y transformador que solo puede ser encontrado en tu presencia. Anhelo ese refugio, esa intimidad contigo donde las cargas del mundo se desvanecen y soy recordado de tu amor infinito y tu gracia. Te ruego que me guíes y me ayudes a dedicar tiempo para estar en tu presencia, que en medio de mis ocupadas jornadas pueda encontrar ese espacio de quietud donde mi alma pueda ser renovada y revitalizada. Permíteme entender que aunque el descanso físico es importante, el descanso espiritual es esencial para mi bienestar total. Señor, quiero descansar en ti y sumergirme en tu amor y permitir que tu espíritu renueve cada parte de mí. Dios eterno, origen de toda vida y sustento de nuestra existencia. Mi corazón desborda gratitud al contemplar la maravilla de tu creación y el inmenso amor con el que me has rodeado. Gracias por cada sonrisa compartida y por la esperanza que depositas en mi alma día tras día. A pesar de tu generosidad y bondad, admito que muchas veces me he dejado llevar por el ruido del mundo, olvidando el propósito con el que me has creado. Perdóname, Señor, por esas ocasiones en las que he puesto otras cosas por encima de ti, por las veces que mis acciones han reflejado egoísmo en lugar de tu amor incondicional. Tu grandeza y poder son incomparables. Todo lo que existe proclama tu gloria desde las estrellas más lejanas hasta el latir de mi corazón. Tu amor es insondable y no puedo sino postrarme en adoración ante ti, reconociendo tu señorío sobre todo lo creado. Es mi deseo sumergirme más profundamente en tu presencia, alimentando mi espíritu con tu palabra y fortaleciendo mi relación contigo a través de la oración. Deseo confiar en ti con una fe inquebrantable, depositando cada inquietud, cada sueño y cada temor en tus manos amorosas. Te ruego, Señor, que hoy inundes mi ser con tu paz, dándome el valor para enfrentar cualquier desafío y recordándome que en cada momento, incluso en los más difíciles, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Que mi vida sea un reflejo de tu gracia y que cada paso que dé sea guiado por tu luz. Aunque las palabras humanas se quedan cortas para expresar la profundidad de mi gratitud y adoración, te ofrezco todo lo que soy, anhelando siempre caminar más cerca de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Querido hermano, concluir nuestras jornadas y sumergirnos en un sueño reparador es esencial para nuestro bienestar físico y mental. Sin embargo, un descanso genuino va más allá de las horas que pasamos en la cama. Se trata de encontrar paz interior, soltar las cargas y preocupaciones y confiar en que Dios cuida de nosotros. Al entregarnos a ese reposo profundo, no solo rejuvenecemos nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Y si te sientes inspirado a nutrir tu espíritu, aún más, te invito a explorar los nuevos libros que hemos publicado en nuestra biblioteca virtual en Amazon.com. Cada obra ha sido cuidadosamente seleccionada para iluminar, inspirar y fortalecer tu caminar diario. Bendiciones. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo. Es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com. Gracias por ver el video.